Bueno, yo creo que el ministro Álvarez es el que ha hablado ante el Senado y ha dado las explicaciones pertinentes. Este es un asunto de vital importancia y trascendencia y creo que toda prudencia es poca para que finalmente estos ciudadanos españoles puedan volver a sus casas cuanto antes. Y creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores está al mando de esta operación y no hay de momento mayores novedades. Insisto, es muy importante mantener la discreción para que todo vaya bien. Sí, 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 estamos en contacto y también desde el Ministerio lo están y bueno, pues es comprensible su preocupación, pero como digo, el Ministerio es el que está realizando las gestiones necesarias y confiemos en que, bueno, haya buenas noticias. Creo que es una cuestión de sensatez mantener la prudencia en estas circunstancias. ¿Cuál es la preocupación? Preocupación, evidentemente, claro. Yo no voy a responder ni voy a contribuir a las especulaciones y a informaciones que no están contrastadas. Es el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España quien dará las explicaciones que estimen oportunas.